Producción es Pegaso Este tema se llama Enamórate Enamórate Bailando A la gente enamorada Hoy Terranova Con mi compadre Pegaso La letra Enamórate Bailando Enamórate Conmigo Conplaciendo al bebé Enamórate Bailando Hasta la Álvaro Obregón Próximo 18 de febrero La letra La letra No van a zamarla Hasta Tijuana Enamórate Enamórate Bailando Enamórate Conmigo Yo sé que estando Abrazados Vamos a sentir Lo mismo Que la música Que la música Nos lleve Donde Nos lleve Porque lo que está Marcado Nadie puede Evitarlo El número El número uno Enamórate Enamórate Bailando Conmigo El número uno Malosos Malosos Nadie puede Evitarlo El número uno Enamórate Bailando Conmigo Así, así Así, así Pega y tú Enamórate Bailando Conmigo Así, así Así, así Pega y tú Enamórate Este tema La pista está lista Y yo con la vista Carro rojo Renault Atrás de la pantalla Ya se lo lleva Enamórate Bailando Enamórate Bailando Conmigo El número uno Enamórate Enamórate Bailando Allá con el hijo del rey Enamórate El número uno De Ciudad Mesa Que no dejen el rito Pa' bailando Tu sonido Enamórate Bailando Conmigo Enamórate Enamórate Para hablarte Pero bailando Conmigo Enamórate Enamórate El número uno Conmigo Enamórate 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 Bailando Enamórate Conmigo Enamórate Conmigo Enamórate Enamórate